Después de que HBO anunciara la suspensión del programa Chumel con Chumel Torres, tras los señalamientos de racismo y clasismo que pesaban contra el conductor, usuarios de redes sociales criticaron al conductor de televisión Horacio Villalobos por comentarios clasistas y homofóbicos. Todo inició con Amandititita, que señaló directamente al conductor por haberla agredido en segmentos de su show desde Gallola. Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías, donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se puede, porque yo para ellos no tengo valor. Luego el actor Polo Morín también se unió a las acusaciones. Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. Por su parte Villalobos compartió un video en sus redes sociales donde explica que se comunica a través del humor negro. Desde Gallola siempre fue un programa que criticó el poder y a los poderosos. Por otro lado, cada personaje escrito obviamente era ficción y servía como vehículo para llegar a este punto. La comedia agranda las características de los personajes para producir la risa. Y lo digo porque Amandititita también ha sido crítica de la sociedad a través de sus canciones. Si no vean los títulos y las letras que ha compuesto, me imagino que no eran el título personal. Era para criticar a la sociedad, lo cual lo debe entender perfectamente. En el caso del actor Polo Morín, que también se quejó, en el radio nos burlamos de él. Sí, porque en primer lugar vivía una situación que quería ocultar que a todas luces existía. Nunca hubo homofobia de mi parte, ya que soy orgullosamente homosexual. Mi forma de conducirme y de comunicar siempre ha estado basada en el humor negro, en la comedia. Y era de mucha risa ver cómo querían ocultar algo tan evidente y además que podía haber utilizado ellos para que fuera un ejemplo para la aceptación de la diversidad sexual. Sebastián Reséndiz mencionó en Twitter que el error es confundir la incongruencia con la libertad de expresión. Al recordar que Horacio también se burlaba de programas matutinos y terminó trabajando en uno. Otra de las actrices atacadas fue Ana de la Reguera, quien agradeció a la cantante por alzar la voz y recordó los comentarios misóginos y denigrantes que recibió de parte de Villalobos y dijo que lo más preocupante es que el conductor siga al aire. El actor Tenoch Huerta replicó el video compartido por Amandititita, haciendo mención a la miseria de la comedia anacrónica. Mi reina es preciosis, para poder grabar tu disco, ¿a quién le diste tus nalguitititas? A nadie, yo no soy de esas, y les pido por favor que hablemos de mi disco, ¿sí? Y que me hagan preguntas a mi altura. Ok. Oye, Manny Luis, ¿es cierto que antes de que sacaras tu disco andabas en el metro?